Ay, entonces leeremos la obra de Dante Leggeri, la Divina Comedia, canto 22, círculo octavo, bolsa tinta, barateros. Yo he visto alzar el campo a caballeros, comenzar un asalto, hacer paradas, y salvarse por pies los vi ligeros. Por vuestra tierra vi bandas armadas, oh, aretinos, y he visto justadores chocar los escuadrones y algaradas, ya al son de trompas, ya con atambores, con campanas o señas de una hoguera, con cosas nuestras y otras exteriores. Mas con tal caramillo nunca viera, no verse caballeros ni pendones, ni viendo estrello tierra la galera, y vamos con los diez diablos follones, compañía feroz. Mas con el clero en misa, y con el hampa en los figones. De la pez contemplaba el hervidero, por saber qué, de la bolsa el contenido, y ver a quién cosía aquel caldero. Igual que hace el delfín, cuando advertido por el arco del lomo, el navegante está a salvar su leña prevenida, para aliviar sus penas un instante. Asomaba la espalda como un condenado. Mas un día cual rayo fulminante, y como en el pántano o el bañado, tienen las ranas el hocico fuera, y el resto de su cuerpo está celado. De tal de los reos la postura era, mas cuando barba crespa se aproxima, hundirse en el hervor ninguna espera. Aún lo vi recordar la medagrima. Que cual sucede, no saltó primero, y como una rana tarde quedó encima. Del pelo pegajoso, gancho fiero, le agarró, pues a mano le tenía. Parecía una nutria aquel matrero. Yo el nombre de los diablos conocía, que escuché cuando fueron elegidos, cuando le llamaban atendía. Deshuella, sarampión, con tus buidos dedos su espalda y hazle que rebiente. De cien a la vez enfurecidos, y yo, maestro mío, cautamente averiguo quién es el desdichado, que en las manos se halla de enemiga gente. Luego mi guía se llegó a su lado y Cortés preguntó, dinos quién eres. Fui de Navarra, respondió el coitado. Me dedicó a servir los ministerios. Mi madre, que me tuvo en un rivaldo destructor de sí mismo y sus saberes. Después fui familiar del rey Tebaldo. Allí me puse a hacer baratería, y por eso me encuentro en este caldo. Y muerde Sirius, a quien le salía de cada comisura un gran colmillo, con uno le hizo ver de qué servía. Entre gatos estaba el ratoncillo, y Barba Crespa le agarró, rugiendo. Quietos, mientras respeto yo este pillo. Y volviendo el maestro, el rostro rendo. Pregunta, dijo. Mas si es tu deseo antes de que me den feeling tremendo. Y entonces, dime si algún reo conoces por aquí que sea latino. Y este bajo la pez. Y el otro. Creo que uno hay aquí, algún país vecino. Mejor que él me hubiera en este caso. Que entre ganchos y garras hay mezquino. Y Putañero echó el garfio a un brazo y diciendo. De más te hemos sufrido. Lo desgarró y se le llevó un pedazo. Veneno de serpente decidido. A una pierna amagole. Mas miraba el decurión con un gesto desabrido. Cuando se apaciguó la gente brava al otro, que miraba hacia la herida, preguntó sin tardar quién me guiaba. Del lado de quien siente la partida, según seguías. ¿Por ganar altura? De fray Gomita contestó enseguida. Vaso de engaños que era de gallura. Su dueño a gente hostil puso en su mano. Pero ellos le alabaron con altura. Cogió el dinero y observó de plano como él dice. Y en todo esto obró por oro. Pues fue doloso sumo y no mediano. Aquí trata el señor de Logodoro. Miguel Sanque. Y tratando de ser deña, las lenguas de los dos hablaban a coro. Pero hay de mí los dientes se enseñan. Mas os diría que hoy estoy temiendo que la tiña me rasque si se empeña. Y el gran preboste al diablo trampa viendo que entornaba los ojos para herir. Pajarraco exclamó. Ya te estás yendo. Si por ventura ver queréis o oír, toscanos o lombartos perseguía. El prisionero los haré venir si los malos que están en la cesantía no se hayan dispuesto a vengarse. Yo sentándome aquí los llamaría. Conmigo siete más han de juntarse. En cuanto sirve que esto hacíamos cuando es posible subir para orearse. Mas perrazo es hocico. Levantando sacudió la cabeza y dijo. Buena malicia para oír estás inventando. Y él que tenía la cabeza llena de trucos maliciosos le repuso. ¿Cuanto a los míos busco mayor pena? No se aguantó allí roto. Que se opuso a los demás. Y si tirarte quieres. No galopando. Retardador propuso. Si no volando por detrás me esperes. Subamos y que sea escudo la arriba. Vamos a ver si él es más listo que tú eres. Deja al lector que el juego te describa. Todos miraron hacia el otro lado y el primero es el que más recio iba. Calculó el tiempo bien el condenado. Los pies afirmaron en tierra y al instante saltó dejando al otro chasqueado. Culpables se sintieron del desplante todos. Mas quien tramó la travesura se movió y le gritó. Ya te he hecho el guante. Pero no le valió pues la pavura. Pudo más que las alas fuese el fondo. Y al otro el pecho echó alzando ganando altura. No de otro modo base al pata lo hondo. Cuando el alcón veloz casi se alcanza. Mas derrotado al fin vira en redondo. Enojado, pies fríos por la chanza. Echó a volar detrás. Pues deseaba que se escapase. Porque aún no hubiera danza. Y como ya el navarro se esfumaba. Con las uñas agarraba al compañero. Sobre el foso la pelea trataba. Mas era del otro gavilán entero. Y la engarfeó con fuerza. De manera que ambos fueron a dar al hervidero. El calor dirimió la pelotera. Mas teniendo las alas impregnadas. No podía del foso echarse fuera. Barba Crespa con voces indignadas. Mandó a cuatro varal al lado opuesto. Con las cuatro garrochas preparadas. Donde les mandó bajar un presto. Y el gancho estaba ya a los dos atrapado. Quirbir bajo la piel se habían puesto. Los dejamos allí medio apurados. Y el gancho estaba ya a los dos atrapados.